Como una flor que ya se marchitó Conga Conga Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Viviremos para siempre, afro-latinos hasta la muerte No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo van a ser? Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno ahora es que les pasa ¿Y ahora cómo van a ser? Pa' picar la torta Si está de vuelta civilino el que se la corta Gracias por ver el video Gracias.